Bueno, aquí estamos y finalmente llegó el fin de semana largo y creo que muchas de las preguntas de los marplatenses comienzan a tener algún grado de respuesta, que ahora la gente viajará, la gente vendrá, la gente decidirá, la gente se quedará encerrada la sociedad humana no gusta del encierro, no se trata de los argentinos. Bueno, ha habido una movida realmente muy importante, muy importante, que abre, digamos, un estado de ánimo completamente diferente. También debo decir que estamos transitando un mes de diciembre que está pleno de feriados largos. Actuamos como si la pandemia no existiera, como si los datos del hambre, yo no sé del hambre, la verdad que voy a decir esto, no había hambre con Macri, no hay hambre ahora, la política habla del hambre con una suerte de desapego por la realidad absolutamente fenomenal. Podrá haber casos de personas en situación de desnutrición, obviamente que la hay, podrá haber casos de personas que puedan padecer en un determinado momento de hambre, claro que lo puede, que puede ocurrir perfectamente, pero como una cuestión extendida, como si por momentos Argentina se volviera biafra, efectivamente eso no existía antes y no existe ahora. Hay un uso desaforado de los términos, hay un uso desaforado, grosero y grotesco de la palabra. Pero este fin de semana, bueno, trae las cosas que eran de esperarse. En principio ha venido una importante cantidad de gente, lo ha hecho toda la costa atlántica, lo hace a la ciudad de Mar del Plata. El día miércoles comienzan a circular los micros de media y larga distancia, la empresa que tomó los servicios que alguna vez fueron del rápido, ya comunicó el reinicio de servicios al cárcel, también el resto de la línea que en general transcurre sobre la 226 y también los servicios que van para el sur, Necochea, Bahía Blanca, en buena hora que esto ocurra y que de alguna manera podamos vivir en esta circunstancia. Pero en tiempo y espacio, conjuntamente con esto, hay un informe en el día de hoy del Centro Europeo de Observación de Enfermedades, muy importante, pero muy importante, disruptivo realmente al respecto de lo que ha estado aconteciendo hasta el presente momento, no solo en la Argentina, en los términos del encierro en el que se sometió a la sociedad argentina durante todo este tiempo, sino en los términos en los que el mundo ha reaccionado. Piénsen ustedes que, por ejemplo, hoy en Francia, más allá de la controversia al respecto de la cuestión de las leyes de seguridad, al rol de la policía, donde Francia está viviendo también un episodio de acusación de racismo para sus fuerzas policiales, a partir de un video que mostró el apaleamiento por parte de un grupo de uniformados de un hombre de raza negra. El debate hoy es el siguiente, el Premier Macron ha tomado medidas durísimas, no permiten abrir los centros de esquí y esto tiene un impacto muy fuerte económico en regiones que viven específicamente de esta actividad, pero, agregó un dato más, Francia no permitirá que sus connacionales partan a otros destinos, a hacer esquí, por ejemplo, a Suiza y a Austria, bien digo. Entonces, empiezan a darse este tipo de situaciones, retrocesos económicos fenomenales, impactos económicos durísimos, que tienen que ver con algo que sorprendió al mundo, que crea realmente diferencias y dificultades verdaderamente muy, pero muy importantes, que están haciendo oscilar la posición política de los dirigentes de una manera realmente enorme, inmensamente enorme. Pero todos los días, al respecto de la cuestión de cómo se sale de este tema, hay una respuesta, o por lo menos comunicaciones periodísticas y afirmaciones al respecto de una respuesta, ahora, desde el día de ayer, aproximadamente, se conoce que quienes reciban la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, por 42 días no deberán hacer ingesta de alcohol. Esto ha provocado, bueno, muchos dichos, muchas expresiones, etcétera, etcétera. Es una vacuna que se aplica en dos dosis, una primera, la segunda a los 21 días. Todo indicaría entonces, dicen esto desde los laboratorios Gameya, que tendrán que tener 42 días de abstinencia de alcohol. Fijate vos el dato, qué impactante esto en una población como la población rusa, que tiene un alto nivel de ingesta de alcohol y para la cual la ingesta de alcohol es parte realmente muy concreta, muy cierta de sus costumbres, como ocurre en muchos países del norte de Europa, regiones de climas fríos, agélidos, y en donde el alcohol es un compañero desde los umbrales de la historia. El alcohol, en algunos casos, una ingesta de alcohol muy fuerte y en mucho volumen. Gran interrogante a este respecto. Pero bueno, Donald Trump en el fin de semana, enojado, muy enojado, porque no es el primer país del planeta que comienza a vacunar y una situación que, digamos, lo coloca a Boris Johnson, también muy discutido líder británico, en una gran delantera. ¿Qué pasa en la Argentina con este tema? Bueno, el presidente no deja de hacer anuncios al respecto de la cuestión de la vacunación. En el día de ayer, en un largo artículo al respecto de la obsesión de Alberto Fernández de poder llegar rápido al tema de la vacunación, evitar la segunda ola en la República Argentina, lo cual, bueno, uno diría, esto tiene un propósito humanitario. No, estamos a tiro de piedra de la elección del año que viene, con hipótesis de todos los colores, con definiciones de todos los colores, inclusive hoy con algún título provocativo, diciendo que en la elección de medio término del año que viene, el frente de todos podría lograr concretar, tomar el control de la Cámara Baja. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque en 2017, Cambiemos, obtuvo su mejor elección. En esa elección obtuvo una gran cantidad de bancas. Muchas de esas bancas van a tener que ser puestas en debate en la próxima elección. Y entonces dicen, bueno, 2 más 2 es 4, hay un peronismo unido, que teóricamente suma tal cantidad de votos, perfectamente el frente de todos podría quedarse con la mayor parte de las bancas en la Cámara Baja. Entonces tendríamos como resultado un país en donde se implosionó la economía, donde buena parte de los dirigentes que están al frente de las cuestiones que tienen que ver con el manejo del Estado, bancan, apoyan a un condenado en una condena ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una causa por la que pasaron 14 jueces, 14 jueces, desde primera instancia, el juicio oral, las apelaciones a casación, hasta llegar a la Corte, diciendo que en realidad esto sigue siendo la offer, que esto es una persecución. Amado Vudú, de él estoy hablando, es vicepresidente de la Nación, vecino de Mar del Plata, en una demostración de no gran lucidez, dijo, creo que vienen por mi encarcelamiento, así como con un tono de épica. Razonablemente, Vudú tiene que estar encarcelado. Recordemos que el magistrado que le otorgó la domiciliaria lo hizo porque los abogados presentaron un conjunto de notas en donde decían que su esposa, que es de nacionalidad mexicana, tiene la familia en México y que ella sola no podía con la crianza de los dos hijos de ambos. Una cosa más que llamativa como criterio y concepto. Bueno, lo que va a ocurrir ahora es que ese magistrado que intervino en su momento no es el magistrado en primera instancia que va a determinar qué es lo que va a pasar con Vudú. Vudú es altamente probable que en el transcurso de esta semana Vudú deba efectivamente volver a prisión. Es un dato importante. ¿Por qué? Porque en el conjunto de últimas movidas que hubo desde el Poder Judicial, el Poder Judicial está planteando una cuestión que es completamente distinta a esta columna de opinión del día de hoy, del Día de la Nación. La nación, si hay, me permito decir, redacción colonizada ideológicamente, la nación se lleva todas las palmas. La nación no es lo que todavía se presupone que es como expresión aquella idea de Mitre de Tribuna de Doctrina. Hoy está atravesada gramscianamente por un kirchnerismo explícito que hace que la mayor parte de sus notas terminen siendo prácticamente panfletos de carácter incendiario, me atrevo a decir, desde un punto de vista político. Un título hoy que afirma que el frente de algunos todos está a tiro de piedra de quedarse con la mayoría del Parlamento en la Cámara Baja, me parece que es no solo un análisis forzado, sino una cuestión que tiene que ver, la verdad, con otro tipo de intereses. Es bastante llamativo el tema. Pero bueno, como eso lo vamos a definir el año que viene, cuando votemos veremos. Aquí pasaron cosas, amén, de las cuestiones que tienen que ver con las obvias y objetivas que ha venido gente, que el sol acompaña, que ayer fue un día muy agradable, aunque hay que decir que el aire sigue fresco. Estamos empezando una mañana con una temperatura del orden de 8 grados. No tengo el buzo por casualidad, precisamente. Vinimos bastante abrigados en la mañana de hoy, tanto Hugo como yo, y hoy irá ascendiendo, pero los vientos se mantienen fríos sobre la costa atlántica en general y en Mar del Plata todos sabemos que esto pega de manera particular. Sin embargo, son días verdaderamente, desde el punto de vista climático, muy, pero muy agradables. Lo que no fue nada agradable es lo que pasó en el balneario 12, balneario de Punta Mogotes, un balneario que tiene por propietario a uno de los propietarios de la empresa Transportes 9 de Julio, aunque eso es una cosa completamente aparte, digamos. Hay una persona, pero no tienen vinculación las actividades. Un concesionario de balneario que lleva, no sé, 25, 30 años allí. Bueno, lo cierto es que organizaron una fiesta, alguien hizo un video, ese video subió a las redes. Bien, ¿qué ha hecho la municipalidad? Bueno, le ha notificado al ente administrador de Punta Mogotes que tome las medidas precautorias adecuadas al tiempo que la municipalidad comunica que ha desbaratado fiestas clandestinas. Fiestas clandestinas en donde se supone el tipo de fiesta, el tipo de amontonamiento de personas, tendría alta significación en la probabilidad de la progresión del coronavirus. Quiero decir que este estudio que se ha presentado hoy por el Centro de Control de Enfermedades Europeo va a poner en serio debate muchas de las políticas que están adoptando en líneas generales los gobiernos. Bien, la agenda, la verdad, es enorme. La variedad de temas que tenemos para enfrentar es enorme. Quiero puntualizar algo que vamos a desarrollar después con mayor extensión, con mayor rigor. Lamentable y desafortunadamente uno de los mejores logros de los pasados cuatro años ha sido implosionado directamente por la política actual. Argentina ya lo ha hecho saber el actual Ministro de Energía volverá a importar combustibles. Siempre entre lo que hay que hacer, lo que es correcto hacer y la oportunidad de montar un negociado, estos tipos eligen hacer negociado. Es muy penoso. Ya continuamos.